Y eso era escalofrío y fiebre, pero como tengo unos compañeros tan y tan buenos, pues de eso mismo quiero hablarles, de cuando uno se enferma por todas las cosas que uno pasa. Primero, el que te ve al lado, tú tose, ¿verdad? Dice, hermano, ¿tú tienes tos? O sea, obvio, si me ve tosiendo, ¿verdad? Y si es toluda, dice, te va a dar, te va a dar. ¿Verdad? Entonces empieza la maquillista, te voy a hacer un té y te lo vas a tomar, un té de jengibre con leche caliente. Dice, bueno, pues a lo mejor brega el té de jengibre. Llega Mónica Pastrana, tengo equinácea, tómate dos pastillas de equinácea, que eso te brega, porque eso te va a funcionar. Ya tenía en el estómago, tenía jengibre con leche caliente, dos equináceas. De momento paso a otro, mano, tienes que meterte por lo menos cuatro vitaminas C de mil miligramos, dice, pero es que son 500 al día. Lo otro lo meas. Ya tenía el té de jengibre con leche caliente, equinácea, vitamina C. Viene Joel Castro, tengo unas pastillas que se chupan, son fuertes, pero los que cantan ópera las usan y no pierden la voz. Me he metido una pastilla así, que eso te, ¿sabe? Bueno, horrible. Jengibre, jengibre, equinácea, pastillas de ópera, vitamina C. Viene otra maquillista, ¿chupaste unas pastillitas que tengo de miel, de abeja? Chúpatelas también, me metí también la cuestión. Usted viene y dice, otra, linda la maquillista. Tengo unas cremitas de aromaterapia, son nuevos, no falla. Y yo, ¿pero para qué? Raymond, tiene función. Usted me pusieron unos líquidos aquí. Entonces, ella tenía peste como a perro húmedo encima. Con la, yo, entonces, me daba más tos con eso, oliendo eso. Entonces, siempre uno tiene un amigo borrachón. Siempre. Esta vez no voy a decir nombre, pero no es del elenco. Ella trabajaba aparte. Me dice, hermano, chacho, date un palo que eso se te quita, brother. Siempre que uno se enferma, siempre uno dice, chacho, date un palo. Mira, entonces te vienen con un paquete brutal. La otra vez yo tenía pulmonía y me iba a hospitalizar y me di dos juanetazos bien dos con mi en la veja, mano. Otro día ni al hospital fui. Mire, mi hermano, usted tiene pulmonía. Usted está a punto de irse. ¿Cómo que se va a dar un palo de ron y de whisky? Bueno, nada, me pusieron jacket, me pusieron cuantas cosas. ¿Qué de esto? ¿Qué de lo otro? ¿Sabes qué? Se me olvidó lo que tenía con la diarrea que me dio. Pues obvio, con todo lo que me metí, eso en algún lado iba a explotar. Entonces, se me olvidó que tenía toque, tenía fiebre, pero tenemos que tener cuidado cuando no... Es que somos así, nosotros somos los que recetamos a nuestros amigos. Así que, pero ya estoy, ya estoy bien. Ahora estoy mejor del estómago y tengo otra vez el catarro encima. Así es esto. Pero nosotros hoy, esta noche, le decimos, para afuera la tristeza, para afuera la soledad. ¡Nos vamos con el hashtag! Gracias, doctor Echegaray, que ayer me puso a hablar hoy. No, ya veo, estás bailando y tú. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú puedes bailar y brincar? No, brincar un poco. ¿Por qué? Por el peso, son trescientas y pico de libras. Pero está bien, no te duele nada. No, no, no. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí o no? No, me lo recordaste. ¿Qué pasó? Yo fui al doctor. ¿Ayer? Sí, porque tenía un dolor aquí en la rodilla. Ajá. En la rodilla derecha, tenía un dolor. Espera, a ti para antieres, no, antes de ayer. Antes de ayer. Ok. Yo no entendí. Mira. ¿Tú fuiste el domingo al doctor? No. ¿Ayer era lunes? El sábado, el sábado. Ah, el sábado. Sí. Pues fue antes, antes de ayer. Antes, antes, antes de ayer. ¿Pues fue el viernes? Pues. Bueno, nada. Nada, que me olvidé de jactar. Mira. ¿Qué pasó? Que fui al doctor y a chequearme esta jodía porque me dolía. Sí, ajá. ¿Y qué pasó? Y el doctor viene, me chequea y todo y dice, no, esa jodía está lo más bien. Ah, pues. Sí. Que eso es los años que yo tengo. Ah. Y yo le digo, yo lo miro así bien serio, digo, pero ven acá, esta tiene los mismos años y está igual. No está mal. Nada. Tiene un punto. Tiene un punto, tiene un punto. Y precisamente eso trata el hashtag. De decidir de la enfermedad. ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro? Sí, de eso. ¿Verdad? ¿Cuál es? Bueno, lo que tienen que hacer es entrar a Raymond y sus amigos en el hashtag. Solo tienes cuadradito. Sí, yo me enfermo. No. ¿Ah? Yo me enfermo. No. Me enfermo. Yo. Ay, yo. Lo cambió, viste. ¿Ah? Ah, cuando yo me enfermo. Todavía. Todavía. Cuando yo me enfermo. No. No. Cuando me enfermo, yo. Ah, yo va último. Cuando me enfermo, yo. Eso es. Ya tú ves por qué a veces se nos hace tan difícil leer lo que tenemos. Porque todo el mundo entra a todos los hashtags. ¿Qué te dije ahorita? Ah. ¿Qué te dije ahorita? Exacto. Me voy a olvidar el hashtag, ¿no? Cuando me enfermo, yo. Yo. Cuando me enfermo, yo. Exacto. Ahí usted. Porque el hombre se pone changuito y llama a la mujer y le dice, ay, tú enfermito, tú metes una zapita. ¿A ti nunca has dado las pastillas equivocadas? Sí. ¿A mí? Una vez me dieron un almidol. No, y a mí me dieron una vez. Eso es para las reglas, sin querer. Sí. A mí, esa misma, a mí. ¿A ti? ¿Y qué te pasó? Yo pedí la del cansancio. ¿Y qué te dieron? ¿La de las reglas? Sí. ¿Y qué te dio? Mira, te di las pastillas equivocadas. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy un poco... Estoy un poco de eso y cansado. Ojalá comedia, porque yo no me atrevo a preguntarle. Desde ahora les digo que no se pueden perder el caso de hoy. Buenas noches, pero antes tengo que compartir con ustedes este lindo mensaje. Y dice así. Tú quieres algo y se te ve. Aquí, ambiente, pa' ahora y pa' después. Ya tú probaste la otra vez. Por eso sabes que esto está rico, está rico, está rico. Tú sabes que está rico, está rico, esto está rico. Un mensaje de un tal Mark Anthony, Will Smith. Y vamos a ver. Habiendo dicho esto, vamos a ver qué trata el programa de hoy. Adelante. Doctora, yo le quiero poner una orden de alejamiento a mi novio, porque si no, me va a sacar el jugón. Oye, doctora, a polo, a peloro. Y si es polo, qué sé yo, olvídate, la novia, loro. Le voy a decir una cosa. La jeva que está conmigo tiene que dar el grado. Gato encerrado. ¡Guau! Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Bueno, vamos a conocer a los litigantes. ¿Usted está bien? ¿Le hace falta oxígeno o algo? ¿Está bien? Estoy empezando. Está bien, que lo noto oficiado. Ya, ya, ya. Ya mismo es que me voy a oficiar. Ok. Vamos a ver. Díganos su nombre y explíquenos su caso. ¿Cómo no, doctora? Mi nombre es Luisa Nana. ¿Perdón? Mi nombre es Luisa Nana. ¿Luisa Nana? Sí. Y quiero ponerle una orden de alejamiento a mi novio, Papo Swing. Y como llegaste a mí, aléjate, bandolera. Caballero, le voy a pedir, por favor, que espere su turno para hablar o se la voy a tener que dar. Ok. Si usted me la da, yo la cojo. No se deje, doctora. ¿Está bien? Pues te la voy a dar. 250 dólares de multa para que vayas calentando. Así que eso es lo que te tenía que dar. Vamos a continuar con la Sanana. Gracias a la madre. Luisa Nana. Luisa Nana. Ah, Luisa Nana. Sí, Luisa Nana. Adelante, Sanana. Luisa Nana. Luisa Nana. Mire, lo que pasa es, doctora, que este hombre me saca hasta el vivir, me drena, me consume, me chupa la energía, me chupa la energía. Y de verdad que yo no puedo porque me exige mucha condición física. Doctora, este hombre dura toda la noche. O sea, que lo de él es toda la noche. Los siete días de la semana, 24 horas. ¡Ay, mi rey santa! Esta jueza es una cura. Pues mira, para que te cures, 250 dólares más de multa. ¿Qué le más? Bueno, bendito sea Dios. Oiga, usted es peor que el autor preso. Mire, vamos a ver si entiendo a la Sanana. Ah, a Luisa Nana. Luisa Nana. Que tú demandas porque todas las noches te saca el jugo. Mire. Es lo que veo. Pero con tantas mujeres que sueñan eso y tú te quejas, no entiendo. No, mire, doctora, lo que pasa es que Papo es bien fuerte. Porque este hombre parece que es como híbrido. Cuando a él se le acaba la gasolina, entonces él funciona con batería. Y ahí es que, vamos, él no se cansa. Eso es dale, que 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 dale. Y no me ha visto la planta de diésel que tengo. Muy fuerte, doctora. Ok, vamos a ver, caballero, vamos a... Escúchame, porque yo estoy bien malo, porque yo estoy malo. Espera, ya un momento, y vamos a empezar acá. Ok, pues me callo. Ok, vamos a ver. Caballero, dígame su nombre y cómo se defiende. Bueno, primero que nada, mi nombre es Francisco Acuavella Bellaflores. Pero me dicen Papo Swig y no tengo nada que decir en mi defensa. Pero, ¿usted ve? Qué raro, pensé que de verdad tenía una estrategia, como toda persona que viene aquí de alguna defensa. O sea, ya que tengo en mis notas que su manager es su abogado. Eso es un tráfala. Eso es un tráfala. Y se queda con el 80% de todos mis ingresos. Papá decir, yo le pagué los estudios de abogado y ni siquiera me hace una FIDAVI de gratis. Tráfala sucio. ¿Y por qué usted no se quiere defender, Papo? A ver si me puede decir. Bueno, lo que sucede es que partiendo de unos inundos dentro del individualismo exótico que me caracteriza y partiendo de unos inundos que sabemos que dentro de esa playa de pensamientos inocuos no existen unos parámetros concéntricos para poder dirimir toda la infraestructura que soslayadamente va dentro de unos vericuetos onomatopéyicos y metamorfósicos que van desde una mamoplástica estática del simiñoco del escrutinio al trito que el chinchorreo es un mal necesario. ¿Me entendió? Ese papo. No entendí. Bueno, yo no entendí un divino tampoco. No entendí nada. Ya yo tengo a la huesa más enredada con un espagueti. Pues enrédate con esta otra multa de 250 para que coja las cosas en serio o quiera otra multa más. Disculpe. Lo que pasa es que en mi ponencia anterior yo definitivamente me allano a todo lo que ha dicho mi novia y eso es totalmente cierto lo que ella ha dicho y yo me declaro culpable de hacerlo toda la noche y que me guste y que me encante y que no me canse jamás de hacerlo porque eso es lo que me gusta. ¿Eso es verdad? Imagínense ese hua hua toda la noche, doctora. Soy hua hua. Bueno, es que a mí también me gusta. Digo, estoy pensando en voz alta. Estoy pensando en voz alta. Papo, venga acá, por favor. Doctora, no se deje seducir que es una máquina. Tú eres una máquina y lo sabes. Oye, no me hagas eso, que tú eres una máquina. Papo, usted toma algo, toma algo para estar así con tanta energía. Bueno, si tomo, entonces no. Me va a dar energía porque tú sabes que cuando uno toma, entonces le va a dar energía y el hangover es horrible. Ahora, tú sabes, uno se pone flojo. Cuando estoy flojo, el promedio es de seis por noche. ¿Seis? ¿Y cuando duerme ocho horas? Ah, no, cuando estoy descansado, esos son quince corridos uno detrás del otro. Por favor, regresalo al podio, que tengo que llamar a una experta. Es bien fuerte, doctora. Bueno, tráigame a la experta, por favor. Que venga la experta. Oye, llego a media hora y no he trago a tiro. Dele más adelante. Doctora. Ahora es que está entrando a tiro. Se me ha salido hasta el zapato, espere. Mira que se me sale, ok. Buenas noches, doctora. Óigame tanto tiempo. Gracias por tenerme por primera vez en su programa. Tiene ese pelo que parece una cotorra de hotel. Espérate. ¿Qué pasó aquí? ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú? Oye, tú sabes que yo te he estado buscando y no te he vuelto a encontrar nunca más. ¡Pero soy! ¡Ave María, mi amor, no va a gustar! ¡Doctora! ¡No lo puedo creer! ¡Yo tampoco! Doctora. Este hombre es el hombre que me ha hecho pasar la mejor noche de mi vida, doctora. Oye, pero ¿ustedes se conocen? Nos conocemos. He pasado unas noches con este hombre, doctora, que mira como usted mismo. ¡Raca, raca, raca! ¡Es un excelente, doctora! Déjame decirte que es la única mujer que me ha dado el grado a mí. Déjame decirte que es la única mujer que me ha aguantado a mí bailando toda la noche durante más de seis a ocho horas corridas. Pago, déjame un segundo que yo tengo que hablar aquí un momentillo algo de este caso que lo he estado escuchando desde afuera. Doctora, y a esta mujer, según mis estudios, en psicología, sociología, sandunguería, swinguería, yautía, sandía, su tía y la mía. Y en conclusión, no hay que medicarla, hay que mandarla para el infierno, pero ¿por qué? Porque, lo voy a decir, porque si esta mujer no aguanta el empuje de papo, yo sí lo voy a aguantar. Y mira lo que tengo aquí. ¡Guau! 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 ¡Ay, doctora! Un momentito. Hace un rato, escuché hablar algo que dijiste de un baile. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Bueno, no, lo que pasa es que yo creo que usted, ¿de qué usted estaba pensando que estábamos hablando? Bueno, de siete días, por las noches, de ocho a quince veces. Bueno, pues esos son bailes, porque yo no sé si usted sabe que a mí me llaman el rey de las pistas de baile. ¡Exacto! ¡Vamos a huir! ¡Mamá! ¡A la gente se le fue a la gente! Esto era lo que estábamos hablando, doctora. Es una máquina de baile. Yo estaba pensando en eso también. Pero... Pero el que yo no entendía el baile. Bueno, pues voy a dar la decisión del caso. ¡Venga, antes que la tira! ¡Tírame la música ahí, no me va! ¡No hay manera de alcanzarlo! ¡Así era! Bueno, mi decisión del caso. Gracias, Pao Sola. Gracias, Pao Sola. Muy amable. Voy a dar la decisión del caso. Te concedo la demanda... ¡Ay, gracias! ...en su totalidad... ¡Gracias! ...y le ordeno al señor Papo Swing que no se le acerque ni una sola vez a esta mujer... ¡A la verdad! ...por que ahora con la que va a bailar es con esta chatita. ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Gato encerrado!